Hi fellas, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este 0-0 maravilloso, con definición a penales, señores, Melgar ha hecho historia. Melgar está en semifinales de la Copa Sudamericana tras eliminar a Internacional de Puerto Alegro con un Caceda convertido en héroe. Ah, que si hubiese estado con Perú, quizás hubiese pasado Perú al Mundial. Bienvenidos a Fútbol por el Mundo. ¡Suscríbete al canal! Link a la descripción. Y si queréis comprar camisetas de fútbol, como por ejemplo de la selección peruana y de muchos equipos, futbolufo.com, también en la descripción. Y antes de nada, os quiero hacer un poco de spam de mi Twitter, porque si me seguíses en Twitter, hubieses leído esto. ¿Veis esto? Hace tres horas yo puse, ya por la mañana puse un tuit premonitorio y dije, a una horita del Internacional Melgar, dejad vuestro pronóstico. Nadie lo dejó. Yo digo 0-0 y a penales se pasa. Pues nada, como pongo aquí, os avisé por si os queríais forrar, porque eso era mucho dinerito. Si no lo hicisteis, pues no ganasteis ese dinerito. Pero bueno, vamos a hablar un poquito del partido, aprovechando que ya estoy aquí, voy a poner aquí las imágenes de estadísticas y todo. Hablamos del partido, que ha sido un partido lo que esperábamos, ¿no? Un poquito un Inter de Porto Alegro que ha salido a tope en los primeros minutos, ha hecho una ocasión en el segundo 30, que me he cagado. O sea, ¿por qué no decirlo? Todo el mundo se ha cagado con esa combinación, entrando rápido al primer toque y que Cáceda sale así con los pies por delante, el jugador Brian Romero le regatea y yo, no, pero Cáceda saca una mano tocando el balón sin hacer penalti, que lo parecía en principio en directo y sacando ese balón. La primera ocasión y dices, hostia, ¿cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? Supongo que todos os habéis puesto a las cosas así, ¿no? La mano en la cabeza de cómo empezamos así. Por suerte, la cosa ha ido bajando, ¿no? Ha ido, Internacional de Porto Alegro, o sea, literal, ha ido de menos a más. Hay de más a menos, ¿no? Ha empezado aquí, muy arriba, y ha ido bajando. Ocasión en el minuto cero, ocasión en el minuto cinco, un disparo. Luego ya, ocasión en el minuto doce, en plan siete minutos después. Luego ya, ocasión en el minuto veinticinco, doce minutos después. Luego ya, hasta el final de la primera parte, casi ninguna ocasión. Y la segunda parte, casi nada, casi nada ha hecho Internacional de Porto Alegre. Melgar en el minuto sesenta, sesenta y cinco, ha empezado a subir un poco líneas, a irse hacia arriba. Y en el minuto setenta y cinco ha llegado una expulsión clave en el medio campo. Un pisotón del jugador Gabriel al Chaka Arias. Llega un poco tarde y le mete un plantillón en el tobillo, que yo creo que le ha lesionado. Han cambiado al Chaka Arias unos minutos después, y sería roja directa. Puede ser un poco polémica, porque a veces hay esas jugadas que se enseña amarilla. Aquí un poco el criterio del árbitro. El árbitro lo ha visto, lo tenía aquí, a un metro, y lo ha visto, y ha dicho roja directa. El VAR, al haber contacto y al ser una entrada bastante dura, no ha dicho nada. Ha habido otra jugada polémica por un gol a unas manos de Melgar dentro del área, pero que vienen precedidas de un balón que había salido fuera, que el árbitro no señala. Centra ese jugador, que era Tyson, remata, hay un rebote y le tocan una mano al jugador de Melgar. Eran manos bastante claras. Yo creo que por ser rebote quizás no serían penalti, pero lo podría ser, pero previamente era fuera. Así que para mí, polémica cero. Y también hubo un gol anulado de Internacional en el primer tiempo, que también era fuera de juego clarísimo de Brian Romero. Así que nada a discutir. De hecho, yo mañana veréis el reaccionando. Voy a subir un reaccionando a este partido con la tanda de penales y todo, que se ha llegado a penales. Porque, como os decía, cuando expulsan al jugador Gabriel, Melgar se ha ido hacia arriba. Ha tenido una ocasión clarísima en el minuto 90 Martín Pérez Guedes, un disparo desde fuera al área, que saca una mano buenísima al portero. Pero Melgar tampoco ha querido arriesgar muchísimo. Sobre todo, bueno, todo el equipo ha estado genial. Caceda, MVP, obviamente entre penales y antes en el partido que había sacado, dos o tres manos muy buenas, muy buenas paradas. Orzán me ha parecido increíble el trabajo que ha hecho. Orzán, hay que destacarlo. De Nemostier también ha hecho partidazo. Galeano ahí en la primera ocasión falla un poco. Ya tenía alguna acción que a mí no me ha gustado del todo, pero muy buen partido también en defensa. Y lo haremos, a ver, comentando un poco también, viendo las notas, ¿vale? Vemos aquí como la primera parte ha dominado mucho más internacional. Lo vemos aquí a la parte izquierda, ¿vale? Y después la segunda parte vemos como ha estado mucho más igualado, ¿no? Lo que os iba diciendo, y ya cuando hay la expulsión, vemos como unos minutos antes ya Melgar ya estaba acercándose a terreno de juego de internacional. Estaba ya dominando y ha acabado dominando bastante, pero tampoco asediando, ¿no? Para que nos entendamos, 9 con 8 para Caceda, la nota, increíble, casi un 10. Y 7 con 9 para Daniel de Sousa, ¿no? Para el portero de internacional, que también ha sido de lo mejorcito. De pena que se debería dedicar al baloncesto haciendo tapones. Y bueno, las notas, como os decía, repasamos un poco. 9 con 8 para Caceda, ya os digo, lo ha hecho todo bien hoy, Caceda, a selección. De Nemostier, 7 con 9, también muy bueno. Mira, es que está diciendo lo que yo pensaba. 6 con 9 Galeano, para mí lo ha hecho bien, pero no tan bien como de Nemostier, que lo ha hecho perfecto. Orzán, para mí, merecería mucha mejor nota. Ramos, 7 con 1, también muy bien Ramos. Reina, también me ha gustado bastante. De hecho, para mí se ha incorporado mejor Reina, dando un poco de sensación de peligro. Chakari, 6 con 4, mala nota, pero no creo que haya hecho mal partido. Bordakar, se le ha visto poco, muy buen trabajo. Tandazo, muy buen trabajo. Martín Pérez Guedes, a mí tiene muy buena nota, pero a mí no me ha gustado mucho. Ha trabajado muy bien, pero algunas acciones ofensivas, a veces hasta un poco torpe, ¿no? Se podría decir. En general, todo Melgar, ofensivamente, hoy ha estado bastante fallón. Es decir, han presionado muy bien, pero cuando recuperaban el balón, el pase que tenía como de marcar el contraataque, lo fallaban. No es como, joder, recuperamos el balón, hace un buen pase que podría acabar en una ocasión de gol. Y los han fallado todos. Es que casi no ha tenido ninguna ocasión de gol Melgar, hay que decirlo. Ha plantado el autobús, se puede decir, sobre todo en la primera parte, pero bueno, ha sabido jugarle. Ha ido bajando las pulsaciones al partido y se ha ido haciendo dueño del partido Melgar. Para mí, muy buen trabajo de Lavallén en el planteamiento del partido, hay que decirlo. Después ha entrado Archimboit en el minuto 82, lo ha hecho bien. Cuando ya dominaba Melgar, se ha acercado a Archimboit, 6 con 5. Cabrera ha entrado en el 59, también muy buen trabajo de Cabrera, 6 con 8. A partir de ese minuto es cuando Melgar ha empezado a hacerse con el balón. Iberico, que también entró en la media parte por Bordakar, buen trabajo. Ha tenido también una ocasión, hostia, se me olvidaba, que estaba anulado, no sé por qué, por fuera de juego o no sé por qué. Pero de cabeza, también en el añadido, que no sé por qué lo han anulado. No sé si hubo una falta o fuera de juego, no sé si lo era o no. No he visto repetición, pero si no lo llega a estar anulado y falla eso de cabeza. O sea, es que si lo mete, supongo que el balón lo revisa y que quizás era gol. Bueno, vemos aquí la posesión, al final 51% gana Melgar la posesión. 49 para Internacional, 14 disparos de Internacional, 9 de Melgar, 2 a portería de Melgar, 5 de Internacional. Vemos cómo, bueno, no salen las ocasiones de gol. Así que, bueno, lo único que me queda por comentar es lo que queda de cuadro, que será, ahora mismo queda en semifinales, un independiente del Valle Melgar muy, muy atractivo. Sabéis que yo también sigo bastante la liga ecuatoriana y independiente del Valle es uno de los equipos que me gusta. Yo soy de Barcelona, de Ecuador, que tengo aquí la camiseta. Pero independiente del Valle, un poco por su escuela formativa, me gusta bastante. Pero no hace falta decir que voy con Melgar, Melgar para la final de Sudamericana. Ojalá, ojalá. Será un rival difícil independiente del Valle, pero... Señores, Internacional era un rival muy difícil. Nadie daba nada por Melgar. Racing Club, en Argentina, decían, es primero de grupo. Decíamos, decía yo. Y pam, Melgar dio la sorpresa. Con Internacional, pam. Contra Deportivo Cali, ahí sí que era uno donde Melgar, si veías los partidos de Melgar, decías, yo creo que Melgar pasará, lo decía yo. Pero Deportivo Cali, en teoría, tenía más nombre. Pam, Melgar pasa. Pues el siguiente, ahora aquí, a, digamos, a dejarlo en la calle, sería independiente del Valle, un rival que ganó la Sudamericana hace unos años, y que será un rival difícil. Un rival difícil, pero bueno, más que Internacional, más que Racing, no lo es. Pero la cuestión, seguir trabajando igual, Melgar está haciendo un trabajo increíble, con Néstor Lorenzo, con la Ballena ahora, a seguir igual, seguir la misma tónica, y Lafe, Lafe, que diríamos, no sé si lo tengo por aquí, no lo tengo por aquí, pero bueno, Lafe, lo más lindo de la vida, como diría nuestro querido Kuto Guadalupe, que me sigue en Instagram y le da likes a todos mis posts en Fútbol por el Mundo, así que seguidme en Fútbol por el Mundo. Esta sería la conclusión, la verdad, a los penaltis, que no los he comentado, a Caceda ha parado, 3 de 4, ha fallado a Galeano, que lo he dicho antes de lanzarse la tanda de penaltis, dije que no los chute Galeano, que no tengo buenas sensaciones, ni Galeano ni Iberico, he dicho. Iberico ha marcado el gol que ha dado el pase, pero el portedo la ha tocado, lo que pasa es que ha entrado igualmente, pero Bernardo Cuesta no ha fallado, tampoco ha fallado Orzan y tampoco ha fallado a quien ha tirado al principio, Kenji Cabrera, muy bien Cabrera, asumiendo galones, me ha sorprendido. Así que, bueno, simplemente felicitar, que no lo he dicho al principio, felicitar a todos los seguidores de Melgar, la verdad es que hay gente que me llama, que soy el amuleto, hoy he visto el partido y estaba un poco cagado porque digo, no he visto los últimos partidos y como ahora no pase y hoy he visto el partido, me voy a cagar en mí mismo, pero por suerte no ha sido así, así que a celebrarlo, celebrarlo muy fuerte, ya que yo no puedo celebrarlo mucho aquí, ojalá hubiera estado, bueno, en Brasil no, porque no había mucha gente, porque es complicado, pero ojalá hubiera estado en Arequipa hoy, porque seguro que se hace una fiesta increíble, así que celebrarlo arequipeños, porque esto es histórico, esto es histórico, así que arriba Melgar, a por el siguiente, a por Independiente del Valle, historia ya está hecha, y que sigan escribiendo páginas, ojalá y si no, solo queda que aplaudir a este equipo, que recordemos que también está en la final de Perú, simplemente muy orgullosa de verme hecho hincha de Melgar, la verdad es que me encanta y nada, pues eso, enhorabuena a Melgar, enhorabuena a todos, a todo el equipo, a toda la plantilla, a todo eso, por si alguien llega a ver el vídeo, pues aquí muchos saludos desde Barcelona, Vía Melgar y Visca, Cataluña, adiós felas, suscribiros, dadle a like, comentaros y todas esas cosas, haceros miembros del canal, adiós felas.